Hola, bienvenidos. ¿Cómo están? Muchas gracias por conectarse hoy. Vamos a iniciar esta presentación de esta radiografía y probablemente una de las cosas que queremos hoy día comentarles tiene que ver con los resultados que vamos a poder revisar. Voy a poner pantalla completa para que puedan ver la presentación sin inconvenientes. ¿Se ve perfecto? ¿Sí? Buenísimo. Vamos a iniciar. Bueno, este estudio de radiografía de la ciberseguridad en los directorios de Chile. Contarles un poquitito algunas cosas más bien metodológicas. 99 personas respondieron a un estudio o preguntas de selección. Teníamos 20 preguntas asociadas a distintos ámbitos. Y quizás una de las cosas más relevantes que nos interesa hoy día es relevar la información que aparece con los desafíos que se tienen en el directorio, sobre todo asociado a esta materia. Bueno, el instrumento fue de manera voluntaria. Habían distintas opciones por las cuales cada uno de los participantes podía ir evaluando los resultados obtenidos. Hoy día lo que vamos a ir a mirar es cómo aparece segmentada esta muestra y cómo es que finalmente hoy día se puede ver los resultados de cada una de las preguntas que tenemos para el estudio. Así que vamos a partir contando porque después tenemos un interesante panel de conversación que me interesa que podamos discutir y conversar también sobre estos resultados. Primero, y la primera pregunta con la cual participamos en este estudio tiene que ver cómo la primera línea de gerencia presenta el directorio estos dash-low y métricas sobre las amenazas cibernéticas emergentes. Y quizás uno de los temas más relevantes es que podemos ver que hoy día solo un 30% está presentando este tipo de resultados de manera regular. Aparece una tendencia a un 35% que en caso de solicitud del directorio sí se presenta y aparece en la agenda entonces de manera esporádica esta presentación asociada a ciertas métricas. Por lo tanto, podemos decir que una de cada tres empresas tiene de alguna manera en la agenda del directorio esta presentación respecto de estos ámbitos. No obstante, vemos que de manera esporádica aparecen algunas compañías de esta presentación. Ahora, si su organización cuenta con una metodología de riesgo de ciberseguridad, el 60% de las compañías nos aparece con que sí cuentan con una metodología de riesgo de ciberseguridad. El 36% no cuenta y el 4% no sabe si es que hoy día en la compañía se cuenta o no con esta metodología. Con respecto de la regularidad de que se presentan estos informes de riesgo cibernético al directorio, quizás una de las cosas que más nos llama la atención es destacar lo que ustedes pueden ver al lado izquierdo de la pantalla con estos 10%. Anualmente, o sea, una vez al año, el 10% de las compañías hace una presentación cada vez que se produce un incidente considerado como crítico. Y otro 10% semestralmente y cada vez que se produce un incidente considerado como crítico. Y un 12% lo hace de manera mensual y cada vez que se produce un incidente crítico. O sea, acá tenemos este 32% de las compañías sí que aparece. No obstante, en el 26% no se presentan tipos de informes. Y acá tenemos un 20% que trimestralmente y cada vez que se produce un incidente crítico. Esto de lo que nos habla, de alguna manera, tiene que ver con este desafío de incorporación en materia del directorio. Todo lo que tiene que ver, no solamente en la presentación de cuando tenemos un incidente crítico, sino más bien el cómo lo comenzamos a incorporar como parte de la estrategia y la mirada al negocio. Cuando vemos si el directorio conoce la existencia de la metodología respecto a esta pregunta anterior, asociada a los informes de riesgo, vemos que solamente el 49% conoce la existencia de esta metodología. O sea, tenemos un poquitito más de la mitad de las personas que no conocen la existencia de la metodología con la cual hoy día se están realizando finalmente estos informes y cómo estamos develando, considerando esta mirada crítica respecto a la materia de ciberseguridad. Ahora, cuando vemos si el directorio está asignando algún uso estratégico del presupuesto de seguridad, pensando en que en la mayoría de las compañías ya ha habido una aprobación de presupuesto en los últimos meses, pensando en el 2024, y si se está realizando un gasto de manera coherente en las herramientas, soluciones, servicios de seguridad y de capacitación, podemos ver que hoy día solamente, solo el 10% cuenta con un presupuesto estratégico de seguridad priorizado por un Business Impact Analytic. Vemos que en general el 32% no cuenta con un presupuesto de ciberseguridad y en casi un 25% se encuentra con un presupuesto de seguridad que es limitado o que es básico. Así que, por tanto, tenemos desafíos también en esta materia y hemos visto que solamente se genera el presupuesto cuando tenemos un incidente crítico dentro de la compañía. O sea, somos reactivos respecto de esta situación. A la mano derecha de la pantalla podemos ver el gráfico que tiene que ver específicamente cómo hoy día sí se considera qué aspectos de seguridad en las principales decisiones comerciales, como fusiones, adquisiciones, asociaciones, así como cada vez que vamos a hacer una compra, por ejemplo, queremos ver el estado de resultado de la compañía. Bueno, existe un ámbito que hoy día se esté tomando en consideración y vemos que el 40% se realiza solo en caso de una solicitud puntual y el 33% la evaluación pasa o el 22% pasa a ser parte de algo regular y muchos de ellos tampoco saben si es que se otorga o no. Cuando revisamos si es que la organización dispone de una protección adecuada que permita resguardar y proteger la operación y desde ahí en un escenario que sea objeto de un ataque que intente bullying la habilidad de las unidades más valiosas de la empresa u otros datos de confidencialidad, vemos que el 52% cuenta con una protección adecuada necesaria en escenarios de seguridad, pero también vemos que un 23% solamente cuenta con protección en un escenario básico general. O sea, hay una alta exposición todavía en la mitad de las compañías con las cuales requieren generar un panorama o una protección en caso básico específico. Ahora, si el directorio conoce la existencia de un plan de protección mencionado en la pregunta anterior, vemos que el 58% sí conoce que existe, no obstante vemos este desafío todavía de la mitad de los directores en conocer cuál es este plan de protección que hemos mencionado anteriormente. Cuando revisamos y consultamos también a los encuestados respecto del directorio cuenta con una estrategia de comunicación que sea segmentada para cada uno, públicos, reguladores, distintos de seis holders, agencias de calificación, que estén alineados a los escenarios de ciberseguridad, uno de los temas relevantes es que el 44%, por ejemplo, no cuenta hoy día con una estrategia de comunicación. Un 4% ni siquiera sabe si existe o no. Y un 37% vemos que lo que nos comenta es que se cuenta con una estrategia de comunicación que es estándar, aplicable a un escenario de incidente, pero no necesariamente esto está asociado a ciertos públicos específicos, sino que ni siquiera vocerías o poder entender cómo es que esto se mapea para cada uno de los stakeholders, sino que está de manera general. Respecto de si la organización está verificando adecuadamente la legislación, las regulaciones y las normativas técnicas actuales y potenciales relacionadas con la seguridad, al igual que el cumplimiento de estándares y políticas y marcos nacionales de seguridad, una de las cosas que no aparece acá es que el 30%, como pueden ver en color naranjo, en la mano derecha de la pantalla, es que no cuenta con una supervisión adecuada de la legislación y las regulaciones. Vamos a hablar de esto más adelante con nuestros invitados que pasa en términos de normativa y ya hemos visto cómo para otras normas que, por ejemplo, tienen que ver específicamente con deberes de cuidado, de diligencia, los directores sí, esto aparece como una alerta, no obstante, en materias de ciberseguridad al parecer no está tan presente con la modificación que sí se nos viene respecto de estas materias. Entonces, ahí vemos cómo esta brecha aparece no solo en términos de conocimiento, sino que también de poder entender cuál es la legislación que se nos viene para los próximos meses. Vemos que el 32% cuenta con una supervisión básica de las legislaciones y las regulaciones y las normas técnicas de seguridad, de ciberseguridad. Vamos ahora a la siguiente pregunta respecto de si la organización hoy día participa en alguna asociación o un grupo técnico especializado de seguridad generando un intercambio de información entre los sectores público y privado, entendiendo que hoy día una de las cosas que quizás es relevante, sobre todo cuando no somos especialistas en estas materias, es cómo nosotros también generamos comunidad o un ecosistema que nos permita ir entendiendo cómo ir retroalimentándonos con otras compañías. Vemos que el 60% no participa de algún tipo de asociación o intercambio de información entre los sectores público y privado. Si el directorio tiene hoy día un conocimiento de la participación de esta pregunta anterior, vemos que el 45% hoy día no tiene conocimiento o no sabe el 19% si es que la compañía está o no participando en este tipo de asociaciones. O sea, es una pregunta que ni siquiera está presente dentro del directorio. Como ven, es mucha información y con muchísimos desafíos, que todavía hay muchas brechas, sobre todo en estas materias que son nuevas de cara hacia el directorio. Cuando consultamos si el directorio supervisa que la organización esté verificando adecuadamente la legislación, las regulaciones técnicas actuales, 52% dice que el directorio no está supervisando, o sea, no estamos generando una presencia y un entendimiento dentro del directorio. Y si facilitamos a la organización una estructura de gobernanza de seguridad que entrega un estatus de seguridad de la información, de seguridad informática, de la ciberseguridad, de protección de datos, vemos que el directorio facilita una estructura de gobernanza en un 35,35% de las veces. Y un 34%, el directorio facilita una estructura de gobernanza de seguridad integral. Ahora, si el directorio ha habilitado el uso de una póliza de seguro que considere la cobertura de los directores y colaboradores en actividades que tengan foco de resguardar la operación de la empresa en posibles incidentes de seguridad, vemos que el 63% no cuenta con esta póliza y un 19,19% no sabe si cuenta con ella. Uno de los temas relevantes es el poder chequear también en estas pólizas cuáles son las coberturas que tenemos asociadas cuando estamos en el directorio. Y si el directorio cuenta con un punto de control y que facilite la supervisión del estatus de seguridad, hoy día vemos que el 53%, el directorio indica que no cuenta con un punto de control, solo en el 40% de los casos cuenta con un punto de control. Acá también nuevamente grandes desafíos respecto de cuál es la mirada que hoy día se tiene dentro del directorio. Y en caso de contar con un punto de control de seguridad que es este 40%, que indique en qué estructura del directorio hoy día se están asignando las responsabilidades. Y acá podemos ver en la mano izquierda de la pantalla cómo es que se está asignando esta responsabilidad en los distintos comités. En el que más nos aparece esta mirada y punto de control dentro del directorio tiene que ver específicamente con el comité de riesgo que estaría asumiendo dicha responsabilidad. Después tenemos un híbrido entre comité de riesgo y comité de auditoría. Y posteriormente tenemos el comité de seguridad que sería un comité específico que está tomando esta materia, pero solamente en el 11% de los casos. Y tenemos en un 37% que no cuenta con la asignación de dichas responsabilidades actualmente. Respecto ahora de la mirada del directorio y si en el directorio cuentan con algún integrante calificado en materia de ciberseguridad, esto nos pone el desafío y lo miramos respecto también del estudio que realizamos la semana pasada respecto de la diversidad de habilidades y conocimiento que se tiene respecto de los integrantes del directorio, vemos que en el 76% de los casos no se cuenta con un integrante calificado en el rol estratégico de ciberseguridad como parte del directorio. Y solo podemos ver que se cuenta, por ejemplo, en un 12% con un asesor estratégico, o sea que si bien no es un miembro del directorio, sí es un asesor en el cual participa de las sesiones de directorio y tiene un derecho a voz, ¿sí? Y solamente se cuenta con un integrante calificado en el rol del directorio como un director de la compañía en el 10% de los casos y que tiene experiencia en estas materias. O sea, el 90% de los casos de los directores no tendrían esta cualificación. Y me gustaría para poder ir presentando también a nuestros invitados, poder mirar algunas observaciones y recomendaciones que tienen que ver con los propios resultados que nos han ido apareciendo. Primero, el gran desafío tiene que ver con implementar metodologías de riesgo de seguridad. Hay una creciente necesidad de tener que establecer una metodología de riesgo que exista finalmente o muchas de las compañías hoy día se carece de ellas, se desconoce la existencia incluso de esta materia y comprender cómo se gestiona de una manera efectiva en un tema relevante dentro de las compañías. El segundo tema relevante tiene que ver con cómo creamos o generamos una conciencia de educación continua dentro del directorio que no se encuentra hoy día familiarizado con aspectos fundamentales en materia de seguridad. Revisamos que el 90% hoy día no cuenta necesariamente con estas habilidades y cómo se enfatiza también esta importancia como de poder desarrollar estas competencias dentro del propio directorio e implementar programas de capacitación para estos miembros que puedan generar una mejor comprensión y toma de decisiones si bien no ser especialista pero sí poder comprender cuáles son las materias que hoy día se están trabajando. Posteriormente temas de reportes regular y actualizados o sea vemos que hoy día revisábamos anteriormente que solamente estos reportes se dan semestralmente o cuando existe un incidente crítico y considerando esta como variedad de respuestas sobre la regularidad de los informes de riesgo cibernético presentados en el directorio yo creo que uno de los desafíos tiene que ver como nosotros en nuestro rol de directores hoy día sí establecen un calendario anual la presentación de dicho informe que se han detallado y que aborden también los riesgos existentes como los incidentes críticos que hayan sido detectados dentro de la propia compañía. Por otro lado un tema relevante que revisamos es cómo nosotros fomentamos un presupuesto que sea estratégico en materia de seguridad y no esperar un incidente para poder establecer que finalmente tenga una asignación de presupuesto y cómo fomentamos esa asignación estratégica para poder establecer las herramientas que sean necesarias y las soluciones de seguridad y capacitación priorizando las inversiones asociadas a esta materia y de esta manera también fortalecer la postura de seguridad que tiene hoy día la compañía en el mercado. Por otra parte también implementar estrategias de protección y de comunicación cómo desarrollamos implementamos estrategias que sean integrales que aborden diferentes escenarios de ataque que se puedan establecer planes de comunicación que sean adaptadas para cada uno de estos públicos que son objetivos y por otra parte la participación también en redes especializadas en ciberseguridad y supervisión legal cómo incentivamos que los distintos miembros no solo del directorio sino que la primera línea también puedan participar en grupos especializados de seguridad para el intercambio de información el poder asegurar qué es lo que está pasando en mi industria o en industrias similares con la idea de poder supervisar adecuadamente también las leyes las regulaciones las normativas y cómo ellos se han ido también generando un plan de trabajo respecto de estas materias El número 7 cómo dar una estructura de gobernanza y de políticas de seguro en el sentido de poder estructurar un gobierno corporativo con una mirada de seguridad integral que abarque las materias de seguridad de la información seguridad informática y de ciberseguridad y de protección de datos el poder establecer también un punto de control y de asignación de responsabilidades el entender quién o quién dentro del directorio o cuál es el órgano del directorio que hoy día se va a hacer cargo de estas materias y va a revisar en detalle para poder llevar al directorio y poder contar con los asesores en caso de que las competencias hoy día no estén presentes dentro del directorio la presencia de expertos también en materia de ciberseguridad que si bien puede ser al menos un miembro del directorio con experiencia y conocimiento también si es que esto no es posible como nosotros también podemos el contar con los asesores que nos ayuden a ir mejorando a ir estableciendo este enfoque en un aspecto organizacional que nos permita tener una postura adecuada de ciberseguridad y fortalecer la capacidad de poder mitigar estos riesgos y responder eficazmente hoy día a las amenazas que se tienen dentro del directorio voy a dejar de compartir para poder presentar a nuestros invitados era mucha información tratamos de resumirlo lo mayor posible pero la verdad es que quisimos mostrar la mayor cantidad de los gráficos porque vimos que de verdad es que vemos tremendos desafíos y en ese sentido quiero poder presentar a los invitados con los cuales vamos a empezar nuestra conversación primero que todo Facundo Facundo bienvenido eres ingeniero en computación de la Universidad Nacional de Tucumán Argentina tienes un posgrado en redes de datos del Instituto Tecnológico de Buenos Aires socio y líder en IWI en estas materias bienvenido muchas gracias por acompañarnos hoy día Francisca Francisca eres ingeniera civil industrial doctorado en economía actualmente también eres directora de compañías en Novo Pharma 1.5 Nacional Technology Office en Microsoft eres co-ter también en Amstam y bueno ha sido elegida también una de las mujeres líderes en el Mercurio y obviamente también ha sido alumna del programa de certificación internacional que dictamos en el Instituto de Directores así que bienvenida también Freddy muchas gracias por acompañarnos hoy día eres presidente del Centro de Investigación de Ciberseguridad de la IOT presidente del comité también del mismo directorio del holding coordinador regional del Centro de Ciberseguridad Industrial de España experto en estas materias también y con experiencia en distintos países de la región así que nada tenemos tremendos invitados que nos acompañan hoy día y quizás una pregunta general para todos antes de pasar a la pregunta específica y quizás ahí partir contigo Facundo quizás en 30 segundos en un minuto ¿qué te deja un poco de estos resultados que acabamos de presentar? ¿con qué apertura te gustaría hacer pensando en que hay tremendos desafíos de toda la data que hemos presentado? ¿cuál quizás es el insight que te dejan estos resultados que hemos presentado? Muchas gracias Fado y también muchas gracias por la invitación para participar creo que la sensación es justamente muchos desafíos hay mucho por crecer la participación a nivel general dentro de los directorios en los temas de seguridad es baja o puesto de otra manera hay un promedio de un 50% de directorios que los temas de seguridad no están sobre la mesa o no son una prioridad en particular los temas de la participación de tratar la seguridad en directorios para transacciones comerciales importantes fusiones adquisiciones me sorprende ese número que más de un 40% no toma el tema ante una operación comercial significativa para la organización que no se analiza digo se analizan un montón de aspectos se analizan temas normalmente son económicos estratégicos de tecnología antes de hacer la adquisición pero la realidad nos mostró que los últimos 12 meses los temas de seguridad pueden ser devastadores entonces que no estén directamente sobre la mesa es preocupante Francisca ¿qué es lo que más te impresiona? me gustaría complementar esta mirada de Chile que comienzo por felicitar este estudio que nos da una profundidad muy interesante son muchos números pero me parece que en general vemos que el nivel de madurez de los directorios en Chile es bajo y quiero conectar esto con una mirada más internacional la semana pasada fue el encuentro de Davos del World Economic Forum donde vienen los líderes globales del sector público privado vienen los presidentes y uno de los temas al igual que el año pasado fue ciberseguridad así que esto se mantiene como uno de los temas recurrentes uno de los hallazgos que se discutió a nivel global en Davos fue justamente que la brecha de ciberseguridad entre los países desarrollados y en vías de desarrollo ha aumentado y se proyecta que siga aumentando de hecho les digo un poquito más hay un estudio que después les voy a dejar el link a todos para compartirlo que es el Global Cyber Security Outlook de este año y que habla que hay dos regiones en el mundo donde se está dando con mayor fuerza esta inmadurez de ciberseguridad que es África y Latinoamérica o sea imaginémonos que en el nivel de desarrollo de ciberseguridad estamos como asimilados a África entonces este zoom que tú nos permites ver Pava con el estudio en Chile la verdad es que confirma lo que está mostrando el World Economic Forum y por qué creo que es una preocupación aún mayor porque cuando también se identifican los riesgos los riesgos a nivel global los principales riesgos para el mundo cuando pensamos de aquí a dos años ciberseguridad está en el cuarto lugar pero cuando tenemos una mirada un poquito más larga de diez años sigue estando sigue estando en el top diez ciberseguridad por lo tanto no es algo como que va a pasar es una moda entonces pensemos en qué va a pasar y ya después vamos tomando otros temas yo creo que estamos en un momento crítico bastante de inflexión en el cual tenemos que cambiar esta realidad que nos muestra este estudio a nivel Chile Freddy ¿con qué te quedas de la primera parte de los resultados que hemos visto? Bueno buenos días para todos gracias Fauda por la presentación en realidad lo primero que me gustaría resaltar es el hecho de que generamos valor teniendo esta primera radiografía de ciberseguridad para los directorios porque nos entrega una visión conclusiva en cuanto a cuál es el estado el arte de la ciberseguridad en estos ambientes lo cual lo veo muy relevante lo que más me llamó la atención del estudio entre una cantidad bastante variopinta de datos que nos entregan es lo relacionado con un punto que de por sí se da bastante la impresión de que estamos en un nivel de madurez alto que es en cómo se abordan las distintas organizaciones tanto la legislación y la regulación y las normativas técnicas que deben cumplir nuestras organizaciones y en este sentido hay dos consultas una dirigida a cómo lo ve la organización como tal en la cual solamente un 32% cuenta con una supervisión a un nivel básico de estos ámbitos a nivel puro específicamente de ciberseguridad y una segunda consulta que va dirigida más al directorio como tal de cómo lo supervisa en la organización y ahí el número aumenta al 52% entonces esos son dos puntos que realmente me llaman mucho la atención ya que desde un punto de vista organizativo ese ámbito regulatorio legal normalmente nuestras organizaciones lo tienen bastante maduro buenísimo Facundo y en ese sentido cuando cuando miramos esta data y revisamos finalmente la mirada que hoy día se tiene desde el directorio ¿cuáles crees tú que son los principales desafíos en materia de ciberseguridad para los directorios en este 2024? Te toca reunirte con varios directorios por el rol que tienes en IY ¿cuál es la mirada que finalmente tú ves como que hoy día no está presente o que es un desafío que esté en la agenda del directorio? Yo creo que en particular este 2024 en Chile tiene el condimento de las distintas regulaciones nuevas que van surgiendo y que van a imponer seguridad dentro de las discusiones más allá de que vemos que todavía hay una mitad que no lo tiene la última ley marco de ciberseguridad es un ejemplo de eso que les va a imponer la necesidad de generar capacidades para el gobierno de ciberseguridad y el gobierno de ciberseguridad es un proceso que lleva tiempo no es algo que de repente decidimos invertir y en seis meses lo tenemos funcionando porque tiene que ver con un cambio de actitud de las personas para entender cuáles son los riesgos que asumen un cambio de enfoque de los nuevos proyectos y ahí lo poníamos un poco un 40% que no no veía en nuevos proyectos o en nuevas iniciativas aspectos de seguridad antes de encararlo o con una nueva un nuevo servicio un nuevo producto que no tenemos una planificación ordenada que no tenemos una mitad por lo menos que no tiene alguien de seguridad que participe del directorio o que tenga una visión de ciberseguridad o de los riesgos de ciberseguridad para ser tratado de manera consistente y de manera periódica y no solamente por este incidente y se vienen regulaciones que también se habla que es inminente los temas de protección de datos personales que también van a requerir mayor orden y tener un músculo un poco más aceitado esto de generar el músculo de tener recursos tener capacidades tener ordenadamente personas que trabajan en pos de la protección o de los datos personales o de la infraestructura que me permite a mí como organización seguir operando pensemos sobre todo en los últimos dos años la aceleración que tuvimos de esta transformación digital producto de la pandemia nos forzó a meter tecnología por todos lados todos los procesos organizativos tienen tecnología y hay que proteger toda esa tecnología porque finalmente nos damos cuenta que toda la operación de las organizaciones está mayormente digitalizada entonces no es solamente digitalizarla es pensar cómo la protegemos y asegurar esas capacidades de continuidad y el directorio tiene un rol importante sobre todo en la supervisión y en poner el tono en poner la prioridad dentro de estos temas para que toda la organización funcione de manera un poco más armónica ¿no? y en ese sentido Francisca tú ya en off cuando estábamos conversando nos mencionabas que viene una serie de normativas que van a ser aplicables para nuestro país y va a generar una serie de desafíos ¿nos podría contar un poquitito cuáles son esos desafíos pensando el rol que hoy día juega en materia de ciberseguridad en el directorio cómo ir mezclando esto como más normativo legislativo pero que por otro lado están estos escenarios en donde hoy día es relevante tener como esta mirada Sí Fado como y me encanta la pregunta porque creo que permite profundizar en el comentario de Facundo yo antes ya anticipaba que yo veo que estamos en un punto de inflexión en el país en particular en materia de ciberseguridad en diciembre recientemente hace un mes se aprobó la ley marco de ciberseguridad para el país eso va a elevar el estándar crea una nueva institucionalidad una agencia de ciberseguridad pero también establece una serie de requisitos para las empresas no solamente para el sector público sino que para cumplir las empresas entonces Fado tomando tu pregunta yo creo que la ciberseguridad ya no va a ser algo voluntario o algo que sea un componente exclusivamente de la estrategia de las compañías sino que también va a haber un básico un nivel básico obligatorio obligatorio entonces creo creo que los directores tenemos que primero velar por ese cumplimiento básico obligatorio que establece la nueva ley y como dice Facundo es inminente además la aprobación de ley de datos de protección de datos personales ese nuevo escenario regulatorio digital digamos de una manera un poquito más amplia nos desafían muchas las organizaciones es una transformación súper grande pero eso es lo básico digamos esto es lo que tenemos que cumplir por ley pero on top de la ley creo que los directores tenemos un desafío súper importante que es vincular estos temas que parecen técnicos tecnológicos parecen del grupo de IT realmente tenemos que vincularlos al apetito de riesgo de la organización es decir la decisión que nosotros tomamos de ciberseguridad no es una decisión técnica no es una decisión tecnológica es una decisión asociada al apetito de riesgo y eso yo creo que todos los que somos directores tenemos súper claro que quienes lideran el apetito de riesgo y también la estrategia asociada a ese nivel de riesgo somos los directores tiene que ver mucho también con el nivel con la cultura con este sello que le queremos dar a la organización y los directores bueno ya he hablado como el rol que tenemos que tener con el apetito de riesgo pero también los quiero conectar con cosas más más del día a día Fadoa y que en encuentros que hemos tenido presencialmente con directores no han hecho mucho sentido ¿qué te digo del día a día? si nosotros pedimos a nuestra organización a nuestra empresa aprender de ciberseguridad nosotros como directores también tenemos que hacerlo o sea como hacernos parte si nosotros le pedimos por ejemplo a la organización tener un mayor nivel de higiene de ciberseguridad estos elementos súper sencillos como multifactor de autenticación o estas medidas que nos ayudan a elevar la ciberseguridad de manera sencilla también los directores tenemos que ser parte no pedir cosas especiales con un nivel de ciberseguridad menor sino que lo contrario entonces creo que tenemos que hacernos parte de activa activa de este nuevo nivel de ciberseguridad para la organización súper muy interesante Francisca lo que nos comentas y con esto me gustaría Freddy también unirlo con con la pregunta que tengo primero agradecer porque la verdad es que sin sin el apoyo de Freddy la construcción de este instrumento y trabajo conjunto para esta investigación con el centro de investigación de ciberseguridad hubiese sido casi imposible construir el instrumento con las preguntas o sea el nivel de profundidad que tiene que ver con estas materias de poder entender como a detalle cuál es el desafío que hoy día tenemos para poder comprender cómo llevar a cabo materias de ciberseguridad y cuál es el rol que tenemos dentro del directorio yo creo que aquí hay mucho por seguir aprendiendo y en ese sentido Freddy me gustaría que nos pudieses contar cuáles son los posibles impactos que hoy día se tienen a largo plazo en una organización en donde el directorio si bien no está bien informado sobre cuestiones de ciberseguridad también presenta ciertos desafíos y quizás conectarlo con una pregunta que nos están haciendo también por el chat que dice en relación si hoy día tenemos o existe algún estudio sobre brecha de inversión de ciberseguridad en Chile perfecto a ver yo creo que los posibles impactos tienen diversas aristas a nivel de directorio yo creo que podríamos abordar por lo menos tres de ellas partiendo por la consulta que mencionaba Fauda en estricto rigor no existe un estudio especializado recordemos que existen aproximaciones que tal vez algún tipo de proyección a nivel de algún tipo de organización privada dentro del sector la cual habrá un pequeño levantamiento pero en estricto rigor un estudio en el cual esté basado en una metodología y en una muestra conclusiva como el caso que estamos haciendo en conjunto tanto el instituto como el centro en estricto rigor para la geografía de Chile no existe bueno sabiendo esto para acutar un poco porque los impactos son enormes como bien mencionaba Francisca el World Economic Foreign tiene presente este riesgo dentro de los riesgos globales no dentro de los riesgos tecnológicos podríamos ver tres impactos fundamentales el impacto o consecuencia en relación a la parte técnica y reputacional que para que se haga entendible y digerible lo voy a asociar con ejemplos para que se puedan ver en este caso un caso relevante es el caso que sufrió la compañía Uber la cual fue objeto de un ataque el cual fue gestionado en el 2016 y que los distintos avances hicieron que la organización tomaron la decisión de pagar un rescate a los piratas informáticos que estaban realizando ese ataque viéndose como consecuencia que después de haber atendido a la contingencia y haber pasado ese ataque en el 2017 tomaron la decisión de prescindir de desvincular a la persona que estaba a cargo del CISO del Chief Information Security Office y posterior a esta actividad el Departamento de Justicia toma la decisión de evaluar cómo había sido la dinámica que se había realizado para este ejemplo específico ya que vieron dos puntos relevantes primero una obstrucción en la justicia debido a que la gestión del incidente de ciberseguridad no fue acorde con con las medidas básicas que en ese momento se inferían que debería tomar en relación a una organización que podía afectar significativamente ya que es del índole del transporte público de grandes dimensiones eso por un lado y la otra fue la ocultación deliberada de información en este caso para regulador que en este caso fue la comisión de mercado de valores porque hago un ejemplo con respecto a eso porque a raíz de esa vinculación que es una vinculación donde todos lo asociamos con una parte técnica y la cual nosotros como organizaciones como directorios nos vamos a tener que hacer cargo y que como que siempre la primera mirada existe un segundo impacto que es el impacto a nivel de las consecuencias legales un poco lo que mencionaba Facundo que a nivel local vamos a incorporar hemos incorporado la ley de infraestructuras críticas que la cual tiene una pequeña arista que va a tener una denominación tenemos que saber cuál es el giro de negocio que tienen nuestras organizaciones porque van a definirse sectores de la economía que van a ser identificados como servicios esenciales por lo cual van a tener un nivel de exigencia mayor al resto de los giros de negocio que contamos en nuestra sociedad actualmente lo cual nos va a requerir tener un nivel mayor de rendimiento de los requerimientos que nos van a solicitar y un nivel mayor de supervisión y auditoría de los mismos por otro lado va a haber una mayor necesidad de inversión por lo cual este segundo impacto nos va a ser relevante había oportunidades en donde en este tipo de foros y de consultas de ciberseguridad me decían no te llama la atención que por ejemplo en otros países se ha colocado que se solicita la asignación de un 4% de lo que es el presupuesto global de la empresa para cubrir estas necesidades a nivel de ciberseguridad por regulación y en el caso de Chile no se haya hecho y le digo mira realmente no porque en la práctica se ha visto que ese 4% que te pedían a nivel regulatorio se transformaba en que la necesidad te involucraba el hecho de que tal vez cerca de un 5.6 casi un 6% de tu presupuesto lo adecuaras a este tema entonces el segundo impacto es saber reconformar tu presupuesto en la medida de que buscas que tu negocio sea sostenible el tercer impacto que tal vez podríamos evaluar y que para no ser extenso porque le mencionaba que podría ser mayor es el desafío que existe a nivel estratégico de adoptar estas medidas no solamente las medidas locales sino también las medidas internacionales ya que evidentemente nosotros nos abrimos como organizaciones al mercado y el directorio tiene que velar por el hecho de que de que el crecimiento sea eso sostenible y que tenga un crecimiento orgánico en nuestras distintas empresas en ese sentido existe un gran desafío que es el desafío de Chile está tomando no solamente ya existe la certeza porque ha sido aprobada como mencionaba la ley de infraestructuras críticas pero a su vez se está avanzando con la ley de protección de datos para que se tome otro nuevo ejemplo en el caso de la ley de protección de datos o del GDPR en Europa se dio un plazo de dos años para la incorporación e implementación de estos temas pero ya sabiendo que por ejemplo en España recientemente el mes pasado la Agencia Nacional de Protección de Datos cumplió 30 años en estricto rigor ya tenían un camino recorrido ya tenían un nivel de madurez importante para el momento en que se incorporó el GDPR en nuestro caso estamos partiendo no solamente con la ley de infraestructuras críticas sino con la ley de protección de datos o sea en estricto rigor vamos a ser el único país que vamos a abordar estas dos regulaciones de manera paralela lo cual va a ser un nivel muy alto de demanda que van a tener la organización no solamente en coordinación en estrategia y en asignación de presupuesto sino en tener una visión clara de cómo tenemos que abordar estos temas no solamente a nivel local digamos un minuto ahí para tomar este punto porque entonces vamos a tener dos regulaciones en paralelo que se nos van a venir y probablemente hay un nivel como de inmadurez organizacional respecto de cómo abordarlo vemos también y me gustaría unirlo para hacer una pregunta Facundo porque vemos también que en el fondo no hay presupuestos asignados y eso probablemente sí nos genera un riesgo y además nos pregunta Carolina Simonetti respecto de eso Facundo para ti cómo avanzamos si es que adicionalmente existen una serie de organizaciones como con un proceso que es súper largo de poder establecer esto que nos está comentando Freddy o sea de establecer una estrategia de establecer mecanismo procedimientos políticas para llevarlo a cabo ¿cuál sería como tu recomendación con sin presupuesto asignado en donde las capacidades de las compañías son bajas y tenemos dos regulaciones que se nos vienen en el corto plazo quiero como el mix de todo lo que nos dicen cómo lo llevamos a la práctica porque yo puedo entender que grandes corporaciones tienen de alguna otra manera la posibilidad de resignar presupuesto pero no es la realidad de todas las compañías en Chile ¿cómo tomáis todo esto? La tormenta perfecta mira la verdad a ver vamos por parte el hecho de que no haya o haya tantas organizaciones que no tienen un presupuesto de ciberseguridad definido en realidad habla no solamente del presupuesto sino de la planificación ¿sí? por prioridad puesta en ciberseguridad sino la planificación de cómo vamos construyendo yo hablaba de este músculo si ahí estaba viendo la verdad que hay un montón de preguntas pero cómo construimos este músculo para hacer tener el ejercicio de poner seguridad en cada cosa que hacemos obviamente tener todo andando partiendo desde cero es complejo y también creo que es importante plantear la estas dos regulaciones no es que van por vías completamente separadas los músculos que se requieren son muy similares en algunos casos son los mismos ¿sí? pero los focos y la atención tal vez va distinta en algunos casos es proteger la infraestructura crítica que permite brindar ese servicio esencial llamemos agua luz o un servicio público que se requiera para operar transporte etcétera pero estamos hablando de la tecnología y en otro caso estamos hablando de los datos personales que se procesan en esa tecnología entonces finalmente las medidas de protección terminan siendo muy cercanas y ese músculo ahora ¿cómo partimos desde cero a tener algo? yo creo que la clave es priorizar es indispensable priorizar y eso tiene que ver con una base o un punto de partida que es ¿qué es lo más crítico que tengo? ¿dónde viene ese riesgo? y en eso sí somos buenos que yo creo que del lado de directorios en entender o por lo menos priorizar riesgos lo que puede pasar que hoy no está en directorios y no está lo digo porque lo mostraban los resultados que vos mostraste Fagua el hecho de tener algún yo no digo que sea parte constantemente del directorio pero hay muchas organizaciones que no tienen ni siquiera alguien que los ayude en términos de identificar esos riesgos algún especialista alguien que te diga ok partimos de cero ¿qué es lo más crítico? ¿qué es lo que si tuviese un un incidente como comentaba Freddy me dejaría fuera de carrera o me para la operación? empecemos por ahí ¿cómo protejo eso? ¿sí? entonces empezar a definir mi top 10 de temas críticos cuando venga la ley de protección de datos entender básicamente qué estoy haciendo con los datos personales de empleados de clientes de pacientes de ciudadanos de todo ¿cuáles son los repositorios principales? ¿y qué es lo que estoy haciendo que no debiera hacer? y nosotros ya estamos trabajando en temas de privacidad y vemos que las organizaciones hacen mucho más con los datos que lo que originalmente plantean en sus términos y condiciones que la ley va a apuntar directamente a eso entonces tratemos de ser mucho más cuidadosos tratemos de proteger esos datos que tenemos no moverlos tanto y concentrarnos y ahí hay organizaciones que están desarrollando un montón de medidas que van a estar disponibles para proteger y ahí entrarán en los temas técnicos pero ahí vuelvo para atrás con lo que mostraba el estudio FADUA y es este rol de priorización y supervisión que tiene que tener el board la priorización para poner esto sobre la mesa para de alguna manera exigir que existe una planificación y un presupuesto la planificación tiene que tener su presupuesto sus recursos y poner el tono dentro de la organización de que estos temas de seguridad van a ser importantes en alguna mitad decimos que ya lo son pero en otra mitad que todavía pareciera que no necesitamos que el tono esté dentro de todas las gerencias de las organizaciones y por otro lado que exista por lo menos el camino yo sé que el roadmap va a ser y la ley marco de ciberseguridad plantea muchas cosas entre ellas crear una capacidad de gestión de seguridad tener responsable tener capacidades de recuperación hasta el punto tal que en ciertas organizaciones se va a pedir inclusive que se certifiquen y certificarse significa que yo de alguna manera puedo traer a alguien que me revise y diga que ese músculo de ciberseguridad que tengo está funcionando bien y para que funcione bien lo tengo que haber creado lo tengo que haber probado lo tengo que tener ejercitado y recién ahí lo puedo certificar entonces ese proceso lleva tiempo lleva recursos y lleva priorización y el BOR yo creo que tiene ese rol de ayudar muchísimo en la priorización y poner el tono necesario donde se requiere buenísimo gracias Facundo y en ese sentido Francisca entendiendo el rol del directorio nos preguntan también si consideramos que la administración debiese hacerse cargo de definir los escenarios o el directorio quien debiese generarse las preguntas y las hipótesis cuál es el rol que tiene como el directorio en esta materia y cuál es el rol que tiene la administración y también unirlo con otra pregunta que nos hacen es porque cómo convencer también y hay muchos ejecutivos que dicen bueno cómo convencemos al directorio de que sí es necesario tener cierto presupuesto para poder establecer una protección de datos invertir en ciberseguridad cómo lograr estos equilibrios como cuál es el rol del directorio cuál rol tiene la administración en esta materia y cómo congeniar en poder priorizar este presupuesto que Facundo dice que es necesario para poder establecer finalmente esa prioridad de acciones que son necesarias para poder contar con este tipo de estrategias y Fauda me hace reflexionar la pregunta ¿sabes por qué? porque es como la pelota caliente ¿quién se queda con el tema de ciberseguridad? es como a veces también podríamos identificar en los mismos números que tú nos presentaste al principio como que los directores tuvieran esta convicción en Chile de que es tema del directorio o sea estamos como primero discutiendo de que si realmente es tema para nosotros o no y quiero volver al inicio de nuestra conversación ¿por qué? porque la clave para traer un tema de ciberseguridad al directorio es conectarlo con el apetito de riesgo con nuestra estrategia con nuestra estrategia asociada a ese nivel de riesgo si nosotros queremos abordar el tema de ciberseguridad exclusivamente sobre qué tecnología vamos a adquirir o vamos a adoptar para enfrentar los desafíos de ciberseguridad claramente esa es una discusión técnica y esa es una discusión que se podrá tener a nivel de la administración pero sí pero sí yo quiero hablar de la cultura de ciberseguridad de la compañía si quiero hablar de la conexión de mis riesgos y probablemente en muchas industrias se van a dar cuenta que el top 3 de los riesgos alguno de ellos es relacionado a ciberseguridad si quiero darles enfoque de riesgo que es el que necesitamos los directores no podemos transferir esa responsabilidad creo que lo que también nos hemos formado en el instituto hablamos mucho en el proceso de certificación de que la responsabilidad no se puede transferir entonces yo creo que da esta pregunta me parece muy interesante muy interesante que los directores asumamos ese reto y conecto con que es un reto porque evidentemente la mayoría de los directores no tiene este background de ciberseguridad con el que se siente seguro se siente mucho más seguro en el core del negocio ¿cierto? entonces es capaz de traer preguntas es capaz de traer desafiar a la administración pero nos va a costar más de ciberseguridad a FAWA eso lo sabemos y ahí los quiero dejar invitados súper concretamente tenemos que aprender de ciberseguridad no transformarnos en un experto técnico porque para eso vamos a tener que contar con equipos dentro del equipo administrativo que lo va a hacer pero creo que tenemos que tener un conocimiento base por eso les compartí algún estudio a nivel global y otra invitación para comenzar porque esto es algo que no termina el aprender en ciberseguridad pero para comenzar dado que identificamos que hay una brecha tan grande en los trabajadores en Chile hicimos una asociación con CENSE y trajimos contenido de ciberseguridad en español disponible con clave única de manera gratuita para comenzar este recorrido no piensen que con cuatro horas de estudio se van a volver unos expertos pero sí tener un vocabulario común hablaba la pregunta me encantó de cómo hacemos preguntas tenemos que hacer muchas más preguntas del directorio en materia de ciberseguridad pero necesitamos conectar conectar por lo menos con un lenguaje común que nos permita traer las mejores preguntas asociadas también voy a volver a conectar con lo inicial a nuestro nivel de riesgo que bueno estos cursos sobre todo para la gente para poder generar una cultura dentro de las compañías que finalmente tú necesitas un mínimo base para todos los colaboradores y también desde ahí el poder ir generando finalmente que esto sea parte del lenguaje Freddy ¿qué sugieres? ¿forzar a las empresas a cumplir con medidas de seguridad mínima o implementar programas de gestión de riesgo de ciberseguridad y que estos determinen el apetito de riesgo de la organización es una pregunta que nos hacen ¿qué consideras que funciona mejor? A ver son realidades distintas son tamaños de organizaciones distintas con giros de negocios distintos por lo cual mal estaríamos recomendando como una solución mágica que calzara para todos en este rigor siempre tiene que haber una evaluación de riesgo acorde a la realidad de la organización y en ese sentido creo que tres preguntas fundamentales del estudio y que bien los mencionaste es Frauda que es tanto la existencia de metodología que solamente el 40% no conozca de la metodología que no se presenten con regularidad informes es bastante significativo en cuanto a cómo hemos abordado hasta el momento el riesgo tal vez porque evidentemente nuestra realidad actual no está en la misma dinámica que está en otros países recordemos que según el Global Cyber Security Index del ITU actualmente Chile está en el puesto 7 a nivel de continente y a nivel global está en el puesto 74 por lo cual para nosotros es un salto significativo yo creo que va a ser un tremendo desafío de hecho primero porque estamos en un debe a nivel de riesgo no estamos no estamos en un ritmo hemos creado un músculo para abordar estos temas y esto se verifica también con otras consultas como si realmente aunque sea teníamos valorado o observado alguna acción mitigatoria como lo es el uso de una póliza que más del 60% no solamente no la tenía sino que había algunos que ni siquiera consideraban tenerla porque tal vez no sabían que estaba dentro de las posibilidades de mitigación es relevante no solo por la exposición a vector de ataques que tiene la empresa sino que recordemos que son organizaciones que buscan en el crecimiento orgánico y sostenible de de todo lo que lo cual participa como organización productiva por lo cual siempre va a buscar una forma de crecimiento y si esa forma de crecimiento no va a sustentar con unos riesgos que sean manejables para la organización con la cual se sientan cómodos pues en estricto rigor nuestro nivel de exposición nos va a afectar en ese mismo crecimiento un ejemplo base es que por ejemplo que existen regulaciones que nos solicitan que de manera orgánica y natural en los directorios se solicite algún tipo de conocimiento base de ciberseguridad y exista un integrante del director ya sea como un asesor externo ya sea como un integrante con voz y voto que tenga conocimiento de ciberseguridad y para ejemplo de esto en la SEC en los Estados Unidos se generó una actualización de una regulación que ya está presente desde el 2017 en la cual le solicita a los directorios que ya tengan un integrante que tenga un conocimiento de ciberseguridad y que a su vez presente los esquilos y presente cuáles son las capacidades ya así a nivel técnico que cuenta con la organización con la cual puede contar la organización para cubrir estos riesgos que en estricto rigor en los análisis de riesgos y los estados de riesgo asuma poder manejar la organización de ese integrante o ese apoyo técnico del directorio deberá presentar toda la expertise en la cual es objeto de evaluación y puede ser rechazado si se considera que ese nivel de expertise no cumple con los requerimientos bases que la SEC nos solicita este es un caso actual pero no es el único ya que en varios países de asiáticos en Japón en Singapur ya se está dando una mirada en ese sentido entonces debemos ser reflexivos y saber que debemos al igual que estamos tratando de integrar distintos conocimientos a nivel de ESG a nivel de distintas necesidades que el directorio va a plantear dentro de su agenda la ciberseguridad también va a ser un foco importante a nivel de riesgo que debemos abordar Gracias Quedan altas preguntas por responder que han enviado así que lo que si voy a hacer es recogerlas enviárselas y poder generar un pregunta respuesta que después va a estar disponible en la página del instituto de directores para poder también recoger todas las apreciaciones en un segundo así como tres palabras que nos tenemos que quedar pensando en finalmente lo que hoy día hemos podido recoger de este webinar con Fago Punto que nos tenemos que llevar en este rol de los directores y en desafíos de ciberseguridad que pregunta nos tenemos que hacer que tenemos que insight así como para poder anotarlo en nuestro pósito tres temas uno darle un espacio a los temas de ciberseguridad dentro de las charlas de directorio porque vemos muchas empresas que ese espacio no lo tienen así que por lo menos empezar a darle ese espacio y segundo ahí coincido completamente con Francisca pensar en los riesgos pensando un poco digamos la organización tiene una cultura de cómo gestiona el riesgo bueno tratemos los riesgos de seguridad también con esa misma cultura para empezar a crecer buenísimo Freddy yo creo que para dejar como reflexión la creación de una estrategia de ciberseguridad una estrategia de ciberseguridad robusta que es totalmente alineada y que apoye la estrategia central de negocios de la organización que no se vea la ciberseguridad como un stopper sino que se vea como un impulsor de la actividad que se vea como una necesidad básica que va a tener nuestra organización de aquí en adelante así que el primer punto es darle una visión global de esto teniendo un claro panorama donde queremos apuntar en un largo plazo ¿Prián? y transformarnos en protagonistas de ciberseguridad y eso tiene el desafío de aprender yo creo que no podemos hacernos los locos pensar que vamos a tener un especialista todos tener este lenguaje común con el equipo con la administración pero yo creo que el lenguaje común para el directorio es la invitación que me gustaría hacer bueno buenísimo muchas muchas gracias y obviamente todos quienes se han podido conectar hoy día también invitados a que puedan revisar nuestros programas de formación que tenemos en el instituto de directorio siempre son una oportunidad para seguir aprendiendo muchas gracias a todos quienes se conectaron que tengan una buena semana y nos vemos ya en nuestro webinar de marzo porque ya este es el último del mes de enero y ya un descanso para el mes de febrero muchas gracias a todos por estar con nosotros gracias a ustedes hasta luego gracias que estén bien gracias buen día gracias